Carlos Alberto Sierra de Colombia nos envía el siguiente caso, nos comenta que una noche comenzaron a verse luces impresionantes en el cielo, así que decidieron grabarlas, vamos a ver lo que registro. Miralos, 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 dime, si, grabe la ley, dijo que me mande el video, mira, 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 mira como se pone, mira, mira, y el camina, si señor, ven, ven, ven. ¡Suscríbete al canal! En un edificio de oficinas constantemente se escuchaban voces, se mueven las cosas y se veían sombras Una madrugada el guardia de seguridad sacó unas fotos para reportar que todo se encontraba tranquilo y bajo control En ellas aparece un rostro escalofriante, vamos a verlas Música 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 Gran César nos envía el siguiente video Las cámaras de seguridad de un gallinero graban algo impresionante, un ser sobrenatural se come una gallina de un modo imposible, vamos a verlo Música 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 parece gritarle justamente frente a su rostro. Y todo se captó en video, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! No dejen de asistir a esta increíble feria para los amantes del terror. Participará Dani Trejo, el actor que interpretó a Jason Bors en Viernes 13. Muchísimos core players, escultores, ilustradores y más artistas increíbles. Ahí los espera personalmente su servidor y amigo Hernán Almaguer, que estaremos vendiendo y firmando nuestros dos libros publicados y muchos artículos promocionales del proyecto Paseño Infinito. No faltes este 29 y 30 de octubre, les dejamos el link en la descripción para adquirir sus boletos. Ahí nos vemos.